Hay bastante comprensión de parte del gobierno estadounidense sobre este asunto. Ellos saben que no se puede poner en interdicho la credibilidad de un gobierno. Ellos no aceptarían eso y tampoco nosotros. No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento, y que nos quedemos callados. Imagínense que el gobierno de México, que encabezó, se quede callado. ¿Qué sucede? Pues perdemos autoridad. Y lo que estimamos más importante, la autoridad moral, terminamos como encubridores ante los ojos de los mexicanos y del mundo. Al mismo tiempo, no podemos nosotros fabricar delitos a nadie. De modo que lo que hicimos fue lo correcto, que es ético, independientemente del derecho, que tampoco se viola. Pero un gobierno sin ética, sin moral, no es nada, no tiene ningún valor, ninguna fortaleza. Entonces, lo que hicimos fue dar a conocer el expediente para que se supiera, sin esconder nada, de que no hay elementos. Es que, en efecto, se fabricó el delito. Independientemente de quién sea la persona, independientemente de lo que se trate, nosotros debemos de actuar con rectitud, con apego a la verdad y a principios. ¿Quiénes están usando las vestiduras? Pues son los conservadores de aquí. Y esto no afecta las relaciones. Son buenas las relaciones. Con el gobierno actual y con el gobierno que entrará en funcionamiento esta semana. Entonces, de ahí que di la instrucción de que te diera a conocer todo el expediente. Es inédito, pero así lo exigían las circunstancias, porque está de por medio el prestigio de México. Y ningún grupo, ningún gobierno extranjero puede socavar la dignidad y el prestigio de nuestra nación.